No nos ha dado resultado hasta ahora todavía el amparo que hemos presentado ante la justicia y bueno, nuevamente los trabajadores frente a la planta porque no le han terminado de cancelar lo que es el mes de julio algún reajuste que se le debe todavía por el aumento que vino y a su vez ya próximo a vencerse agosto y esta situación ya lo supera a los muchachos ya hay una situación muy delicada donde los compañeros están enojados ya no aguantan más bromas de ninguno y me parece que la empresa está jugando al desgaste con los trabajadores y bueno, por eso se plantaron esta mañana acá frente al plantepaque según lo que nosotros sabemos y lo que nos dijo el secretario de trabajo Pica se lo dijo al delegado regional, tiene una deuda esta empresa de infracciones de casi un millón de pesos a la provincia de Río Negro o sea, se le está debiendo muchísima plata desde aquel momento que se empezó con las inspecciones por distintas cosas, no solamente el hecho de pagar fuera de término sino condiciones malas en las chacras de las viviendas es una situación muy delicada y vemos la realidad que a nadie le pareciera importar esta situación y los compañeros hoy, lo vuelvo a repetir, están pasando un momento muy delicado ¿Hasta cuándo van a estar acá? No, bueno, esto es sobre el día, esto es según aparezca la plata que aparece el trabajador prefiere agarrarla y volver a su casa llevando un mango esperemos ver de cómo en algún momento esto se resuelve o quién aparece con una varita mágica y hace que esta situación en particular de esta empresa, como de varias más, mejore ¿Qué cantidad de personas son las afectadas por esta situación? No, el 100% de la empresa, tanto aserradero, empaque, frío, administrativo son alrededor de 700 trabajadores, es más, tenemos fuerte información de que se van a deshacer de dos galpones de empaque, la Secretaría de Trabajo ha estado toda la semana pasada y esta semana seguramente con esas dos plantas de empaque que se van a quedar sin trabajo así que no sé, esta situación está muy delicada acá y vuelvo a repetir, los trabajadores no aguantan ningún tipo de chiste esto va a terminar muy mal y lo vengo diciendo hace más de 5 meses así que esto va a terminar muy mal ¡Gracias!